Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias, comienzo contándoles en las noticias de la cultura y el entretenimiento que hay una feria de las 7 comunidades indígenas del departamento de Nariño, un evento que se está realizando en el sector de la carrera 27 y va hasta el día de mañana 16 de diciembre para que ustedes vayan y miren todas estas muestras artesanales y por supuesto las adquieran y apoyan así a estos artesanos que nos vienen a entregar y a ofrecer todos estos productos. Con variedad de muestras artesanales se realiza en Pasto la Cumbre de los Siete Pueblos Indígenas, una muestra organizada desde la Gobernación de Nariño, mostrando la belleza de productos realizados por artesanos en el departamento. La Cumbre de los Siete Pueblos Indígenas es un evento que lo está realizando la Gobernación de Nariño, entonces nosotros lo que estamos haciendo son dos eventos, uno se está llevando a cabo la cumbre como tal en el Hotel Morazurco y acá tenemos la feria, entonces ustedes acá pueden encontrar la exhibición de los distintos productos que han traído las comunidades indígenas para que nosotros podamos apoyarlos con la compra de ellos. Entonces son productos que ellos han desarrollado pues con técnicas artesanales, hay muchos que como ustedes pueden ver los están desarrollando aquí mismo, utilizan técnicas como por ejemplo el guambe, hay unas que son cocidas, tejidas, entonces pues son artesanías que son muy bonitas y que vale la pena apoyar y pues comprar también. Entonces el desarrollo de los dos eventos se está realizando de manera simultánea, como les decía uno en el Hotel Morazurco y otro acá. ¿Hasta cuándo van a estar ellos aquí? Nosotros estamos durante tres días, el día de ayer fue el primero, hoy es el segundo y estaremos hasta el día de mañana y pues nada, la invitación es también para que nos acompañen, para que vengan a apoyar a las comunidades indígenas, nosotros acá estamos prestos pues para que puedan ver, puedan conocer, para que puedan ver un poquito y empaparse acerca de la cultura también de nuestras comunidades indígenas que a veces dejamos como de lado. Esta es tan solo una muestra de lo que usted encontrará en la Feria Capuiná, Feria Intercultural de los Sierre Pueblos Indígenas. Les presentamos en este caso este cuy que es la representación de Nariño, el cuy es un campesino mostrando nuestra cultura, también tenemos la parejita, la campesina, con su chal, sus alpargatas, su refajo, permítanme. Les mostramos también nuestras minicarrosas, las minicarrosas donde mostramos todo lo que es el carnaval de blancos y negros, por acá tenemos los diferentes cuy, representando andinos, de todo un poquito personalizados, músicos, bueno, por acá nuestros imantados, como pueden ver el cuy con nuestros dichos pastusos en este caso. ¿Qué materiales son elaborados? Son en resina, en resina, se presta más para moldearlos y darles un acabado perfecto. Nuestros músicos andinos. Y también tenemos una línea de chocolates, ¿no?, donde mostramos igual, Nariño, el cuy, nuestro carnaval, nuestro volcán. ¿Invitamos a la gente de paso para que venga la fe? Claro que sí, bien, cordialmente invitados a que nos visiten hoy y mañana y nos apoyen en nuestras artesanías, ya saben que hemos sido muy golpeados por este tema de la pandemia, esperamos su colaboración. Bueno, les voy a hablar en Inga, ¿no?, ¿sí? Ayima, Chisya, Pongi, Nuka, Samukunima, Yacta, Aponte, Manda, Nuka, Sotikanime, Olga, Mabizoy. Bueno, muy buenas tardes, yo vengo de resguardo Inga de Aponte, mi nombre es Olga Mabizoy, desempeño el cargo de Cabildo Mayor Mujer y Género, Mujer y Familia. Por favor, coméntenos un poquito acerca de todos los productos que hemos encontrado el día de hoy acá. Aquí traemos los productos que las señoras artesanas trabajan en nuestro resguardo, las señoras madres cabezas de hogar, es donde hacemos estas manillas y cada manilla tiene su símbolo. Sí, tenemos bolsos, ruanas, fajitas, que se decía antes, para envolver los niños, bufandas, bolsitos como para el celular, hechos en guanga. Usted todavía tiene tiempo de visitar la feria ubicada en el sector de la Carrera 27 y apreciar y adquirir estas obras realizadas con todo el cariño de artesanos y artesanas que habitan el departamento de Nariño. El invitado muy especial está en esta oportunidad a Mr. Jay desde la ciudad de Medellín que nos viene a promocionar su nuevo trabajo musical llamado Miéntele. Jay, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es mi bien estar acá promocionando mi canción con ustedes. Bueno, mi hermano, pues Miéntele, la nueva canción que traes ahora, Mr. Le, hablemos un poquito sobre la canción. Sí, señor, la canción Miéntele es acerca de un amor prohibido, por decirlo así. Como que son dos personas que una que está con, la mujer que está con su novio, pero está enamorada de otra persona y el man pues que también está enamorado de ella, por decirlo así. Entonces, como que se encuentran clandestinamente y esa es como la historia más o menos que quisimos plantear en la canción, en la canción escrita por mí. Sí, entonces es inclusive un tema de la vida real, entonces la quisimos plasmar en esto y nos gustó la verdad cómo quedó todo. ¿Vivencia personal o qué viste? Sí, sí, experiencia personal. Siempre intento escribir lo que me pasa cotidianamente, entonces pues se dio, se dio porque me pasó más o menos lo de la canción y después en el estudio como que escuché la pista y se me inspiró con el nombre de Miéntele y ahí fue cuando lo arrancamos. Bueno, y ha tenido muy buena acogida en países extranjeros también, pues entonces lo bueno, buenas noticias para ti también como músico. Sí, la verdad que nos sigue mucha gente de México, nos sigue gente de Argentina, acá en Colombia pues también, pero la verdad que en México ha sido mucha la acogida, nos habla mucha gente de allá, inclusive nos hicieron un club de fans allá, la gente sigue la canción en Spotify y pues cuando miramos las métricas y todo, nos aparece México, México, México. Entonces nos parece súper, súper bueno uno como artista pues tener, como artista nuevo, tener 100 millones de views, 100 mil views, tener tanta gente que siga la canción y que nos siga en Instagram, o sea, eso dice más de que se escucharon la canción y ya se fueron del video, sino que tiene un seguimiento y eso es lo que más, lo que más buscábamos con la canción, entonces estamos perfectos por eso. En cuanto a la realización del video, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? El video lo grabamos acá en Medellín, contamos con la actuación de Dani Duque, después de las influencias más potentes de Colombia que quisimos dar como ese efecto también para que el video fuera así de fuerte también con ella, lo grabamos con la gente de OneSight, que el docente de cine colombiano, de cámara 6K, o sea, fue una producción full, full y entonces quisimos hacer, la verdad, hacerlo con todo el amor, toda la pasión y todo el cariño que hay que meter en una canción, que uno quiere que sea como algo importante en la carrera de uno, entonces quisimos irnos por ese lado y la verdad que quedamos muy, muy satisfechos con el video también. Bueno, Mr. J, ¿redes sociales? ¿Cómo te consiguen redes sociales? Claro, Mr. JMR.JY.23, la que inclusive sale, la tenemos acá en la pantalla, Mr. J. J. 23, en Instagram, también en YouTube, también nos pueden buscar con ese mismo nombre y aparece en nuestro canal para que vean el video de Miéntele, para que vean todas las producciones que vienen, los videos anteriores, para que estén pendientes de la carrera de Mr. J. Perfecto, Mr. J, nada, un saludito para la gente de Paz, entonces, mi hermana. Claro, no, muchas gracias a ustedes y a la gente de Paz, los que estén viendo esto, la verdad que un saludo muy grande y ojalá que me acojan también en su ciudad y para adelante, desde Mr. J somos todos y ojalá que me ayuden también a seguir adelante todos. Saludos a todos de Allian Paz, desde Mr. J. Vale, perfecto, ahí está entonces el televidente, es Mr. J, presentándonos su nuevo trabajo musical llamado Miéntele y la invitación para que lo sigan en sus redes sociales, como él menciona, me gusta su música y también, pues, siga su carrera musical aquí en el canal CNC de Pasto, Noticias de la Cultura y el Entretenimiento. Miéntele, que no sepa que estás conmigo, que no se note que somos amigos, en Insta no me sigues, no te sigo, dale miéntele, miéntele, que no sepa que estás conmigo, que no se note que somos amigos. Y con música llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Mañana comenzamos novenas, mucha atención, en el canal CNC también vamos a iniciar con el rezo de la novena. Muy atentos a ustedes y que pasen una feliz noche.